Vientre sagrado, dentro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer, floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, dentro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer, floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, dentro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer, floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, dentro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Vientre sagrado, dentro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer.